¡Gracias! 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 Sergio y Luis Ángel estos dos vienen escritados también y ahí está llegando Rubén Rodríguez de Meta, bienes aplausos para Rubén 37 minutos y 45 segundos de carrera, también queda mucho para poner fin a este Grand Trail donde tenemos 200 grandes corredores otro más que viene buscando Línea Meta fuertes aplausos para José María Cérez